Hola, mi nombre es Marianela de Costa Rica, acá en la Tierra. Hago este llamado a la Federación Galáctica y a todas las otras razas benevolentes que pudieran estarme escuchando. Gracias a la labor informativa de Gosha, de Robert, a la valentía de la hermana Esbaru, de Herra, nuestra hermana Taquetiana, hoy por hoy estoy informada de la situación en la que se encuentra la humanidad en este planeta. En esta línea de tiempo, en este momento, estamos atrapados. No nacimos para vivir con nuestra percepción cercenada. Tenemos derechos, como todos ustedes, tenemos derecho a tener nuestra conciencia expandida, a tener acceso a la telepatía, a sanar, a envejecer en el tiempo correcto y no de manera tan acelerada. Tenemos derecho a una vida digna, fuera de este sistema donde todo es comercio y pues muchos de nuestros congéneres sufren un montón. Soy una humana, yo nací aquí, no tengo conciencia sobre si soy una semilla estelar o no. Eso no me interesa por ahora, me interesa mi realidad en este momento y esa es la restricción de todas mis capacidades y yo las quiero de vuelta. Hago una petición consciente de que se me devuelva la apertura mental a la que yo tengo derecho. Acá en la Tierra siempre me ha entristecido ver un pájaro en una jaula, no sé si les pasa. Siempre he pensado que no es justo que una criatura que está dotada de alas fue hecha para volar y no para pasar una cadena perpetua en una prisión sin haber cometido ningún delito. Ahora me vengo a enterar de que ese pájaro somos nosotros también. No fuimos hechos para estar atrapados. A todas las razas benevolentes que nos escuchan, yo les hago un llamado de ayuda. Como dijo Osvaru, H-U-I, H-U-I, U-I, o S-O-S, como quieran llamarlo. Hay una película acá en la Tierra que se llama El Señor de los Anillos. Es bastante famosa entre nosotros. En ella la raza de elfos abandona sistemáticamente la Tierra hasta que todos se van. Y esa escena siempre me ha causado tristeza. Me ha llenado como, no sé, mucha tristeza, tanto que he rayado casi en el llanto. Y me da como una nostalgia terrible de que eso de alguna manera sí pasó. Y bueno, yo no sé si es mi alma o el éter del que está compuesta, que está rememorando ese tiempo en donde la Tierra estaba llena de seres hermosos y que nos dejaron. Yo no sé si son ustedes los taiketianos o si serán los chicos de Karitsus en Júpiter. No sé qué es exactamente lo que yo estoy rememorando, pero sí les pido ayuda. Yo quiero volver a verlos. Quiero poder expandir mi conciencia, la de mis congéneres. Quiero conectar con otras razas. Quiero ver a la Tierra, digamos, ver aquí en la Tierra la utopía de que los humanos caminemos en la misma frecuencia que los que nos están escuchando, en la frecuencia que nos corresponde. Sin tener que irnos del planeta. De antemano yo les doy las gracias a los que en este momento están trabajando para que eso suceda. Pero a los que solo nos observan o son neutrales al respecto, yo de verdad les les pido ayuda. Toda la ayuda es bienvenida para poder extender mi conciencia, elevar mi frecuencia y avanzar hacia ustedes. Yo quiero darle un agradecimiento especial a Gosha, a Rowan y principalmente a Esbaru. Esbaru, mira, muchas gracias por lo que estás haciendo. Me parece súper valiente y me encanta el empoderamiento de una raza femenina casi. O sea, no una raza femenina, sino una raza en donde las mujeres estén tan empoderadas. Eso me encanta, me encantaría verlo aquí en la Tierra también. Tu semilla, lo que estás sembrando está cayendo en suelo fértil. Así que muchísimas gracias, gracias a todos los que están viendo este video y de verdad, sean humanos o no, mucho amor y mucha paz, mucha buena vibración. Y por favor, ayúdenos, ayúdenos a acelerar este proceso, a que nosotros lleguemos a esa meta de estar en una quinta dimensión junto con ustedes, de manera paulatina, sí. Pero rápida, expedita. Así que muchísimas gracias y saludos desde Costa Rica.